Mejor rapa trajo Siquiera pensar Es en ti Tan especial Siquiera me voy a encontrar Alguien a quien amara Alguien a quien quiera de verdad Nunca pensé que te iba a encontrar Es tan tan hermosa Eres tan bella Nunca sé en ti Nunca pensé que te iba a encontrar a ti Nunca pensé nunca Siquiera lo sentí Nunca imaginé Siquiera pensar Que te iba a encontrar Que te iba a ver ella Te iba yo a besar Mucho menos pensar De que algún día yo a ti Ya te iba a encontrar Es tu única Es tu gran aspirar Esa pasión que siento es de amor Siento que te amo yo soy de verdad Es que nunca lo sentí Y nunca pensé Siquiera era yo Poder encontrar Que no hay quien amar Que no hay quien quiera amar Que no hay quien quiera de verdad Y nunca sentí Y nunca pensé Y nunca pensé Que era alguien Encontrarte Y como decir que Como decir que Me enamoré Que era yo también Tan especial Que algo de tus manos Que me enamoré Y siento que es de verdad Y siento que Yo nunca pensé Que no hay quien quiera Que no hay quien quiera Que no hay quien quiera Que me enamoré Para la misión Que es tan柄 Es tan,金 Es tan qué Que acabo deECH Es TG Solo te quiera Creo que un sueño Encontrado Que no hay quien quiera